¡Victoria contundente, goleada de la Unión Deportiva Las Palmas sobre el Real Betis Balompié en el estadio de Gran Canaria, donde se impusieron por cuatro tantos a uno los de Quique Setién, a pesar de que en la primera parte, por lo menos hasta el minuto 43, cuando llegó el 1-0, parecía que tenía bastante controlado el partido del Betis. A partir de ahí todo cambió, 1-0 de Vicente Gómez en un despiste defensivo del Betis y un inicio de la segunda parte en el que el conjunto amarillo acabó por destrozar a la zaga bética, uno de los tantos, eso sí, en fuera de juego claro. El 2-0 no era fuera de juego en una asistencia de Gese para Kevin Prince-Bowateng, el 3-0, este sí lo era en el ataque del conjunto canario, llegaba también el tanto por mediación de Jonathan Viera y en la jugada del 4-0 penalti del Betis sobre Gese Rodríguez que acaba transformando el ex futbolista del Real Madrid y del Paris Saint Germain, así que se ponía 4-0 en Unión Deportiva Las Palmas con un tanto en fuera de juego y el Betis acababa recortando las distancias por mediación de Rafa Navarro, que conseguía un golazo en los minutos finales de partido que no servía, que no servía mejor dicho, para lavar la imagen del conjunto verde y blanco. Así que en Las Palmas, Unión Deportiva Las Palmas 4, todavía parece que sin objetivos el equipo de Quique Setién, Betis Sur.